Bueno, así como lo escuchan, nuestra orquesta militar tocó el himno de los Estados Unidos en nuestro sur porque había que recibir a la generala Richardson y uno no entiende ni por qué ni para qué teníamos la necesidad de hacer esto por supuesto que las visitas se han dado y no solamente ahora, se han dado en otro momento, creo que esta Cristina Kirchner se reunió con esta mujer pero más allá de lo que significan estos encuentros entre países, este es un encuentro especial este no es cualquier encuentro, este no es un presidente que se reúne con otro presidente y que en todo caso hacen acuerdos comerciales, hacen acuerdos de integración entre los países esta es una visita muy particular, muy particular que claro, entre medio de los despidos a los estatales, entre medio de los precios que no paran de subir entre medio de las tarifas que se vienen, entre medio de la represión a docentes y a jubilados ayer entre medio de las dos cuotas con que le van a pagar a los jubilados entre medio de tanta noticia angustiante, diaria, cotidiana y vos decís, che, viene Richardson viene la jefa del comando sur de Estados Unidos y vos decís, bueno, noticia menor en este caso no sería puesto menor, noticia menor y la verdad es que no lo es la verdad es que no lo es ¿por qué? porque fue Laura Richardson la que en enero del 2023 dijo que otra de las razones por las cuales América Latina es importante para Estados Unidos es por la concentración de las reservas de petróleo más grandes incluidas las del crudo ligero y dulce descubierto frente a Guyana hace más de un año tienen los recursos de Venezuela también con petróleo, cobre y oro y continuó diciendo la importancia del Amazonas significan los pulmones del mundo y por último agregó en aquel enero del 2023 tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región y dijo también que tenemos que empezar nuestro juego habló en ese mismo momento del litio entre Bolivia, Argentina y un país más que ahora se me está yendo está el 60% creo que es Chile el 60% del litio del mundo entonces yo tengo claro que hay noticias que nos quedan lejísimos porque la realidad como les decía hace un rato nos ahoga yo tengo claro que nos queda muy lejos lo tengo tan claro como que hace mucho tiempo que sabemos que la disputa del poder dominante del mundo es por los recursos naturales esto que a priori parecía un discurso de algún sector radicalizado de la izquierda no en la Argentina en el mundo ya es una verdad que se repite a los gritos por todo el mundo hubo un momento de la historia de la humanidad donde la disputa del poder era por los medios de producción ¿no? ¿quién se queda con los medios de producción? después y se quiero simultáneamente la disputa era por la tierra ¿de quién es la tierra? ¿es de quienes las trabajan? ¿y ahí la lucha por la reforma agraria? o es precisamente de aquellos que se fueron por una cuestión colonizadora por una cuestión de capital quedándose con las tierras el poder se disputó entonces en algún momento esa maquinaria de producción se disputó la tierra se disputó los medios de comunicación en el mundo y se los sigue disputando y en todo ese proceso pero de un tiempo a esta parte más que nunca se disputan los recursos naturales esta es la discusión de este presente y la Argentina tiene tenemos agua dulce tenemos petróleo tenemos litio y tenemos una de las reservas de gas más importantes del mundo y el gasoducto de Storquilla que inauguró el gobierno de Alberto Fernández y el trabajo que se habían comprometido a continuar haciendo ahora no pero nos ponen en un lugar donde el poder mundial va a venir a saquearnos ¿cuánto vale la defensa de esto? vale tanto como cuando defendemos aerolíneas argentinas vale tanto como cuando defendemos los medios públicos vale tanto como cuando defendemos que no vendan ARSAT ¿ustedes saben lo que significa ARSAT? 1 y 2 no solamente porque lo hicimos con nuestra ciencia esa ciencia que hoy persiguen significa que tengamos acceso a internet por ejemplo al 4D significa conexión en todo el país significa telefonía significan recursos que nos pueden hacer mejorar nuestra propia tecnología y los Estados Unidos como han hecho siempre a lo largo de la historia vienen por los recursos o porque creemos que fue la invasión a Afganistán la invasión a toda la zona a Irak fue precisamente por el petróleo pero fue precisamente por todo el gasoducto que pasa por el mar Caspio que era la lucha estratégica de los Estados Unidos entonces pongamos la atención porque este gobierno no es un gobierno que va a tener relaciones carnales como tuvo el de Carlos Menem este gobierno le entrega todo por la excitación adolescente de este presidente que ayer creyó que para recibir a una mujer a la jefa del comando sur de Estados Unidos había que cantarle el himno y había que hacer todo ese circo mamarrachesco que hicieron a prestar atención porque nunca son noticia el saqueo de nuestros recursos naturales no lo son y para cómo en este país gracias a Macri la minería a cielo abierto y la minería en general no paga ninguna retención pongamos en agenda lo importante de nuestros recursos naturales y viene Laura Richardson porque ya lo dijo tenemos que empezar nuestro juego en la región y saben que esta gente cuando juega juega fuerte a no mirar de costado porque a veces cuando te roban tus propios recursos entendés la utilidad de ellos cuando dejas de tenerlo antes no